¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Bruno Cuenca y estas son las sesiones del sótano. Dice. Esta canción se llama Mulata. Dice. Mulata, ay dime que tiene tu boca que seduce y que me remata. Ah, dime que debo hacer para olvidarme que estuviste en mi cama por las mañanas al despertar. Ah, mulata, el tiempo que viví contigo no lo cambiaría jamás por nada. Son cosas tan profundas que llevo siempre conmigo en el alma hasta la muerte, hasta el final. Quiero que tú vuelvas a venir conmigo. Y esta vez yo quiero ser de ti. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata. Un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Y toda una vida para amarte sin reserva. Solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata. Un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Y toda una vida para amarte. Una vida para amarte. Quiero que tú vuelvas a vivir conmigo. Y esta vez yo quiero ser de ti. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata. Un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Y toda una vida para amarte sin reserva. Solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata. Un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Y toda una vida para amarte sin reservas. Oh, mulata. Oh, mulata. Oh, mulata. Oh, mulata.